Las duchas frías no son para todo el mundo, pero son una increíble forma de obtener beneficios como reforzar nuestro sistema inmunitario e impulsar nuestro metabolismo. Quedate en este vídeo porque a continuación vamos a ver cinco beneficios que las duchas frías pueden dar a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Y empezamos esta cuenta regresiva rápidamente con el número 5. Ahí nos encontramos con que pueden ayudarnos en la recuperación muscular. Hay muchas personas que optan por darse una ducha fría luego de un entrenamiento y lo cierto es que aunque esto puede ayudarnos a bajar nuestra temperatura corporal, aún a la fecha al menos no está científicamente comprobado que las duchas de agua fría ayuden a reducir los llamados DOMAT, que son los dolores musculares de aparición tardía. Sabes a lo que me refiero a esos dolores musculares que en general aparecen al día siguiente de hacer un ejercicio fuerte intenso para el cual no estamos tan habituados. No obstante este estudio demostró que ducharse con agua fría dentro de las primeras 48 horas luego de hacer un ejercicio es beneficioso para nuestro cuerpo ayudándonos en la recuperación a partir de una mayor relajación muscular. Esto en otras palabras significa que no te va a hacer mal ducharte con agua fría inmediatamente después de entrenar o competir. Lo que quiere decir es que no es necesario que lo hagas en ese momento. Tenés bastante tiempo para hacerlo. Vamos ahora al beneficio número 4. Mejora nuestra circulación sanguínea. Está comprobado que darse baños de inmersión o duchas de agua fría de forma regular causa una aceleración en nuestra circulación sanguínea, especialmente en los vasos sanguíneos que están más cerca de nuestra piel. El principal motivo por el que esto ocurre tiene un fundamento térmico. Nuestro cuerpo necesita tomar un poco más de calor y es por eso que activa esta circulación de sangre y lógicamente esta mayor circulación de sangre requiere una mayor demanda de oxígeno por parte de nuestro cuerpo. Y es por eso ni más ni menos que cuando nos metemos de golpe en agua fría empezamos a respirar un poco más rápido y nuestro corazón también acelera su latido. Y como consecuencia positiva de esto llegan a nuestros músculos y a nuestro cerebro una mayor cantidad de nutrientes incluyendo oxígeno gracias a esta mayor circulación sanguínea. Seguimos el conteo. Beneficio número 3. Las duchas frías también ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunitario. Hay muchas formas naturales de ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune y una de ellas son las duchas frías. Este estudio encontró que las personas que se duchan regularmente con agua fría tienen menos posibilidades de contraer enfermedades. Y un dato que también me pareció interesante de este estudio es que además encontró una razón psicológica. Las personas después de ducharse con agua fría se sienten más sanas y más fuertes. No hace falta que te diga que superar una ducha fría muchas veces es algo que no resulta tan sencillo. Pero también si estás en este canal y habitualmente ves estos vídeos seguramente sabes muy bien que todo lo que no resulta demasiado sencillo una vez que lo superamos nos hace sentir más fuertes. En otras palabras como pasa con los entrenamientos y las carreras superar retos día a día impulsa nuestra confianza personal tanto si se trata de una ducha fría como de una sesión de running. Beneficio número 2. Las duchas frías también ayudan a combatir la depresión. Este estudio llevado a cabo por la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia demostró que las duchas frías pueden ayudar a combatir algunos síntomas de la depresión. La investigación encontró que someternos al frío durante algunos momentos hace que nuestro cuerpo envíe impulsos eléctricos al cerebro que pueden ayudar efectivamente a combatir los cuadros de depresión. Si bien este punto aún necesita más investigación salvo que tengas algún problema médico podrías probar dándote duchas de agua fría o baños de inmersión en agua fría en esos días en los que no te sentís muy arriba. Y vamos ahora a ver el beneficio número 1 pero quedate porque después vamos a ver algunos consejos para que empieces a tomar duchas de agua fría y que le saques más provecho a esta práctica. En el punto final del conteo encontramos con que las duchas de agua fría ayudan a acelerar nuestro metabolismo. Para entender este punto primero debemos considerar que los seres humanos tenemos dos tipos de grasa, la grasa parda y la grasa blanca. La grasa parda o marrón es necesaria para la salud y para el correcto funcionamiento del cuerpo ya que por ejemplo ayuda a mantener nuestro calor corporal. Este estudio hecho aún en fase preclínica, es decir probado en animales y todavía no en humanos, demostró que activar la grasa parda aumenta, acelera el funcionamiento de nuestro metabolismo y esto también podría valer perfectamente para los humanos. Aún así tanto los ratones de laboratorio como los humanos solemos tener más hambre cuando tenemos más frío y por esto ten en cuenta que si bien una ducha fría por las mañanas puede ayudarte a acelerar tu metabolismo no te va a ayudar a bajar de peso si compensas comiendo calorías extra. Y atención si llegaste hasta acá porque vamos a ver a continuación algunos consejos para optimizar tu experiencia con las duchas frías puntualmente con las duchas de contraste y esto sirve muchísimo a las personas que no pueden tolerar o que aún no están acostumbradas a las duchas de agua fría total. ¿Cómo funciona? Muy simple, toma nota. Número uno empezás a ducharte con agua templada a una temperatura agradable pero que no sea demasiado caliente. Luego de dos minutos así bajás levemente la temperatura del agua para que esté un poquito menos caliente pero todavía no del todo fría. Y recién después de dos minutos más así vamos a empezar con el agua ya directamente fría. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a empezar poniéndote agua fría en la pierna derecha empezando de abajo hacia arriba desde el tobillo hacia la parte de la cadera. ¿Por qué la pierna derecha y por qué desde abajo? Porque es la parte más alejada a tu corazón. Así vas a ir subiendo gradualmente el chorro de agua fría hasta llegar a la cadera y luego repetís con la pierna contraria. Es el mismo procedimiento con la pierna izquierda empezando desde abajo hacia arriba. Una vez que hiciste esto con tus dos extremidades inferiores vamos a las manos y empezamos también con la derecha por lo mismo la que está más lejos del corazón. Empezás con la parte de atrás de la palma de tu mano y vas a ir haciendo correr tu brazo por debajo de la ducha fría hacia arriba hasta llegar a tu hombro. Cuando termines vas con la otra mano igual. Primero la parte de arriba de la mano y vas a ir hasta llegar a tu hombro. Y una vez que terminaste primero con tu mano y brazo derecho y luego con el izquierdo ahí pones el resto de tu cuerpo bajo la ducha fría. Para luego repetir el procedimiento esta vez nuevamente con el agua templada que esté apenas tibia. Lo mismo primero con la pierna derecha empezando con el pie hacia arriba luego la izquierda luego mano y brazo derecho mano y brazo izquierda y el cuerpo entero. Terminás con el agua templada y repetís el proceso otra vez con el agua fría y así todo lo que creas conveniente. Eso sí tené en cuenta que la mayoría de las personas no tienen problemas para realizar esta práctica pero no son para todo el mundo como dijimos al principio de este vídeo. Por ejemplo las personas que deberían evitar las duchas frías son aquellas con problemas de presión arterial así como las que están padeciendo enfermedades relacionadas con una respuesta a un choque de frío o que han pasado por un cuadro de hipotermia y las personas con enfermedades cardíacas. Recordá una vez más que siempre es importante que consultes a un médico antes de hacer cualquier cambio radical en tu estilo de vida. En conclusión aunque los beneficios de las duchas de agua fría aún están en debate en la comunidad científica en términos generales la sociedad cree en sus beneficios. Algunos estudios muestran que las duchas frías pueden aumentar la circulación sanguínea desencadenar respuestas neurológicas positivas y hacer que la gente se sienta más saludable. Además de esto también puede ayudarte a activar y acelerar tu metabolismo y por supuesto si tomas una ducha fría por las mañanas también va a ayudar a que te despiertes. Por lo tanto si no tenés ningún problema de salud podrías probar de darte algunas duchas frías y ver los resultados en tu cuerpo. Termino este vídeo como siempre preguntándote e invitándote a que participes en esta comunidad y dejes tu experiencia así nos ayudamos entre todos con conocimiento compartiendo el conocimiento y las experiencias. ¿Tomaste duchas frías en algún momento de tu vida? ¿Lo estás haciendo ahora? ¿Notaste algún beneficio o ninguno? Deja tu comentario aquí debajo y si llegaste hasta acá y te gustó el vídeo dejale tu me gusta. También si podés dejar un comentario que empiece con las palabras ducha fría me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá y que de alguna forma este vídeo también te sirvió. Nos vemos en el próximo vídeo del canal para el que falta poco abrazo y ducha fría de finisher para todos.